La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, autoinmune y progresiva que afecta el sistema nervioso central. Uruguay tiene los índices más altos de América Latina. 23 uruguayos cada 100.000 padecen esclerosis múltiple. ¿Hay tratamientos efectivos? ¿Se puede tener una buena calidad de vida? ¿Se cura? ¿Cómo se convive con esta enfermedad? Hablamos de esclerosis múltiple. Quinta temporada de 37 grados, miércoles 20, 30 horas, reitera domingo 12.30.